Música 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 Y ya está. ¡Suscríbete! 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 ¿Estás vando aquí? No. No será hasta la señora. No. . Síos. No. Síos. La ciudad de Londres ¿Qué precio quedan las chompas? Estas aquí las tres mamas, allá todo a dos ¿Cuál es la de qué tres? Sí, sí está yo lado No, pero si es más grande, un poquitito grande Está bien, así le queda Y hay otras también que le pueden quedar Ustedes saben que esta está muy grande y luego cuando están grandes se trompieza Uy, yo tengo una que si me paso de un centro Esta está mal Esta está mal, esta no es tan grande Quiero sacar garrafa, papá ¿Está vacía ahí? Y una vaca cuando regrese si quieres te pago Porque a veces no, no, no vienes a tiempo en la casa ¿Está vacía ahí? Y si no te espero para que me lleves en la casa ¿Porty? ¿Ya? Sí, pero 30 No, 30 ¿Qué es la puz? Sí, deja desde la orilla, papá ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Dene, ya está bien Es mi vida Vengo, tengo Es mi vida Vamos a pagar ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a pagar ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me, voy a pagar ¿No, qué pasa? ¿Qué pasa? Venía, no, no! Vamos a pagar ¿No, no, no, no! ¡Perfecto! ¡No! Dólar a la pieza, dólar. Lleve a dólares, lleve a dólares Pasele, pasele venga, venga, vengacho A dólares, a dólares Lleve a cincuos Los zapatos a cinco lleve 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 a dólares a c miel el zapato a cinco a cinco el zapato Lleve, lleve, venga, venga ... basta ... venga 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 lleve lleve a 5 el zapato a 5 lleve lleve se va de a dolar a dolar la pieza a dolar a dolar a dolar lleve dolar 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 venga venga lleve lleve a dolar a dolar a dolar a dolar a dolar lleve a dolar a co a dolar a 5 el zapato a 5 el zapato a 5 гол a 5 zeg a 5 dolar a dolar ml lleve 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 A 5 el zapatito A 5, a 5, lleve, lleve, lleve Bolsa gratis, pasele, pasele Lleve, lleve, pasele, pasele A 5 el zapato, lleve, lleve pasele, pasele Nunca voy a Lyve, pasele Lleves Tres Tres Lleves 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 Tres Gracias. 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 Mamá. Es que son zapatos buenos, jefe. ¿Quieres? No sé, jefe. Así como salen las cosas de los cuartos, así nos las traemos. ¿Cuánto vale? No sé, ya está. ¿Ah, qué te arrues? ¿Quién es un puente? No, están, ya está. No. 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 ¿Pero de « Pijacán» ¿Por qué se quiera? No. No. ¿Por qué? No. La ciudad de Guadalupe No, no, no. ¡Suscríbete al canal! 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 Para, 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 para. 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 Para, para, para. 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 Para, para, para. 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 para, para, para. 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 para, para, para. para, para. para, para. para, para. para, para. para, para, para. para. para, para. 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 para, para. para, para. para. para, para. 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 para, para.